En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Equilibrio, respeto a las cuotas de género y seguridad son los principales retos que enfrentan las mujeres al hacer valer su derecho a la participación política, afirmaron mujeres priistas en Michoacán. Bueno, obviamente buscar los equilibrios, buscar que se incremente la participación de la mujer en cada competencia política que haya. Aún falta que se respeten a veces las cuotas de género, sobre todo en el caso de las diputaciones. Es la seguridad, por supuesto, es la seguridad, es la falta de empleo, es seguramente a lo mejor la creación de, o de cambiar la imagen de nuestro partido, darle una imagen más joven. Reconocieron los avances en párida de género que han permitido la incursión de mujeres en la administración pública. Bueno, hemos avanzado mucho, no lo suficiente, pero creo que la participación de la mujer en la política y en todos los ámbitos de la sociedad ha venido incrementándose, ha venido consolidándose. Pues yo creo que es cada vez más, cada vez vemos a más mujeres al frente de diferentes cargos en la administración pública y también en cargos de elección popular. Y creo que, bueno, esto viene a complementar el trabajo del hombre. Yo creo que las mujeres no somos más ni menos que los hombres. La participación no es una cuestión de concesión, es un derecho que estamos ejerciendo las mujeres. La representante de las mujeres del tricolor en la entidad destacaron el desempeño del PRI en incentivar y fortalecer la presencia femenina en la vida política. Para Cuasar TV, Fátima Paz.